Marta, muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, comentame un poco del festival que se va a desarrollar en el Laberinto de Borges. Sí, bueno, este fin de semana los invitamos, está el sábado 12, domingo 13 y lunes 14, de las 10.30 de la mañana hasta las 20.30, nos pueden visitar, tenemos eventos para toda la familia, es el Encuentro Provincial de Artesanos, más de 50 están, este año nos acompañan algún que otro de San Juan, de San Luis, pueden encontrar patio de comida, cerveza artesanal, seminarios en vivo, hay talleres de pintura, de madera, artistas plásticos, mosaiquismo, después para los más pequeños tienen payasos, función de payasos. O sea que hay actividades para toda la familia, digamos. De títeres, acrobacia en tela con Diego Cubillos, maquillaje artístico y bueno, con un poco de food track, bolsas artesanales. Bien, ¿entrada eso del valor? ¿Cuánto sale? Para este evento se hace un precio especial, se ha bajado la entrada a adultos 80 pesos. Bien. Luego los menores de 6 a 12 años de 50 pesos y los más pequeños gratis. Perfecto, los más pequeños a qué te referías? De 0 a 5 años. Hasta 5 años entonces gratis. Sí. Perfecto, ¿esto es la primera vez que se va a hacer? No, es la segunda edición. La segunda edición, bien. Lo hicimos en diciembre y bueno, hemos podido volver a organizarlo para este año nuevamente. Perfecto, bueno, Marta, muchísimas gracias. Gracias a vos.